Hola, bienvenidos a un episodio de Dishonored DLC Las Brujas de Bridgemore, episodio número 2 Bueno, en el día de hoy continuamos, ya sabéis, con nuestro asesino experto o veterano, como queréis decirle, Daud Y estamos pues en la prisión de Coltridge, hemos vuelto, ya sabéis que la prisión de Coltridge fue donde se escapó Corvo en su momento Pues hemos vuelto aquí para rescatar a una señora que nos va a ayudar a localizar, me parece, a Delayla Que se encuentra en la mansión de Bridgemore o algo así Bueno, ya sabéis, en el episodio anterior la intentamos rescatar, la sacamos de sus cadenas, pero ahora tenemos que sacarla de la prisión Y es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, o sea que, ahora que estoy viendo que se está todo grabando bien Vamos a continuar, estábamos justamente aquí porque estoy grabándolo justamente después Son capaces de matar a uno de los suyos Vamos a guardar la partida por aquí Venga, escapar chicos Creo que... Suena algo por aquí Mira, un talimán de hueso Encuentras una extraviada, sí, esto lo vamos a... Tío, lo malo es que no puedo usar la habilidad de aquí No sé cómo vamos a bajar a las cloacas Para pillar eso Es que no podemos usar la mierda esta, tío Está desorientado por la música de los de acá Y dónde está el que está usando la música Vamos a ir por aquí un momento, antes que nada Mira, aquí hay un cadáver Mira, aquí está la runa Creo que es la última, ¿verdad? Sí Vale, vamos a... Mejorar algo ¿Cuántas runas tenemos? Dos Hola, espérate Esto está bien, ¿eh? No, pero yo creo que vamos a usar... Vamos a mejorar lo próximo a la agilita Vamos a guardarnos la... Entrada a las cloacas ¿Crees que tenemos que bajar por aquí con...? Tiene pinta, ¿eh? Tenemos que no traer a Alice y Strait Aquí No pasa nada Calma Creo que de la prisión lo hemos pillado todo, eso sí A ver Que todo está yendo bien Vale Carga Gracias Es que... Para, 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 para Eso Eso Lo que está haciendo que... A ver Vamos a pillar a Alice Vamos a pillar a Alice Strait Está dormida Nos fuimos Creo que sí que se puede entrar Ahí está Vamos a salir por las cloacas Ahí, ahí, ahí Vale La hemos sacado, la hemos sacado De hecho hemos matado a los guardias de la... De la prisión Cao elevado Es lo que buscamos Si quisierais hacerlo con caos... Con caos bajo Lo haría, gente Lo saben Pero Le han dado una paliza Pero no está muerta Ocúpate de sus heridas Objetivo rescatado Todo tranquilo ¿Listo? Sí, venga Vamos ya Yo creo que ya lo hemos hecho todo Ahora nos tiran el resumen de la misión Sí Lo hemos cogido todo Menos las monedas Staca a Alice Strait De la prisión de Goldrich Caos general Elevado Has mantenido el disfraz de decano Sin dejar pruebas Te has enterado del interrogatorio La bruja de Bridgemore Ah, era una bruja Lo que estamos interrogando ahí O lo que yo comentaba antes Ha impedido la ejecución del guardia Que ayudó a Corvo Bien Bien, 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 bien Continuamos Draper's Ward La anguila muerta Con Alice Strait libre Ya tiene una capitana Que te lleve río arriba Por desgracia Edgar Wakefield El segundo de a bordo de Alice Dirige ahora la banda Y no va a entregar el barco Sin pelear Ocupa del traidor Wakefield Y ayuda a Alice A poner su barco a punto Dunwall Dunwall cambia muy rápido Hace seis meses La clase alta de Dunwall Hacía sus compras Y se paseaba Por Draper's Ward Para dejarse a ver La peste lo asoló todo en días Y ahora es un campo de batalla En el que dos bandas Luchan por los restos Los sombrereros Y las anguilas muertas De Lizzie Lizzie Strait Era la líder Hasta que Edgar Wakefield Se hizo con su puesto Y su embarcación Es una de esas cosas Que pasan a diario En Dunwall No lo juzgo Yo he hecho cosas peores Pero necesito ese barco Tengo asuntos pendientes Con Edgar Wakefield Vale Vale Antes de continuar Con todo esto Voy a hacer un corte Gente Que tengo que ir al baño Ahora vuelvo Vale Estupendo gente Vamos a continuar He puesto de paso A subir el vídeo Del episodio anterior Que se me había olvidado ¿Cuántas monedas tenemos? 1351 Vale Unos balleneros aliados Tirarán por la borda Una caja llena de suministro Acerca de un DIN Tendrás que bucear Para recuperar su contenido Me parece bien Un habitante de los túneles Exitó un subrenado Para llevar una runa Detrás profundidades De los desagües pluviales De Dunwall Y colocarla Acerca de la superficie Bien Antiguo trabajador de Rothwild Un trabajador que salvaste De la celda El mataredo de Rothwild Tiene información útil Para ti Reúnete con él En el telar Anda Mira, 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 mira Perfecto Creo que no tenemos Ni mejoras para 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 hacer nada La verdad Eh, esto me interesa Capacidad de mina fulminante De nube tóxica De granada Recarga de la ballesta Nos vamos de aquí Salí Antes de que se secase El canal El telar Funcionaba Con una noria Ahora está en marcha Otra vez Y Sea lo que sea Que hayan hecho Los sombrereros Para arreglarla Enfurecido a las anquilas Y están en guerra Vale Las anquilas muertas Y los sombrereros Están en plena Guerra de pantas A gran escala Ah, por cierto Gente, os quería comentar Una cosa Eh, la chica esta Que salvamos en el Delice anterior ¿Vale? En el episodio final La que iba vestida de roja Que era Billy Lark Creo que es Es un personaje Súper importante En la saga de Dishonored Os lo voy a explicar Porque Fijaos si es importante Que hay un puñetero Juego dedicado a ella Se llama Dishonored Death of the Outsider La muerte del forastero Lo vamos a tener en el canal No lo tengo comprado Pensaba Que tenía todos los Dishonored Pero no Vamos a terminar este DLC Vamos a empezar posteriormente Dishonored 2 Y luego nos vamos a comprar El otro juego Que es El Death of the Outsider En el que la protagonista Es Billy Lark Es que me está informando Tío Y me quedo flipando ¿Sabes? Plan súper importante Este personaje O sea No, comentaros eso Simplemente Que también vaya a tener Ese juego ahí en el canal Ya está Aquí en el canal Vale La rueda está vayada Hasta ahí La orilla Espérate Que me están dando más pistas Vamos a ver si podamos Subirnos Creo que nos llegamos Yo voy a dejar que se peleen La verdad Os lo digo así Vamos a pillar todo Esto Es que monedas nos van a hacer falta Para Uff Espera, espera, espera Espera, espera 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 Vamos a salir de aquí Yo Sin que Lo reconozco Estoy atascado Corre Aquí está la runa Chile Estos son cosas de moluscos ¿No? Sí Hola amigo Siguiendo las instrucciones de tu vallanero He sacado esta horrible cosa A la profundidad de las aguas pluviales Y la he dejado en la ubicación acordada Con la esperanza de que tú Y solo tú la recuperes Pero ten cuidado De que le puse la mano encima La mala fortuna Seguido a todos Y cada uno de mis pasos No es el momento de dejarla aquí Y olvidarme de ella Ojalá a ti te trate mejor que a mí En caso de que algún desafortuno No se encuentre Con este hueso maldito Tengo dos avisos para ti Tal y como he dicho antes La mala suerte te encontrará Pero lo más importante Esto debe llegar a manos del hombre Más peligroso del imperio Si estás en poder De algo que él desea Podrás contarle Ahora es que te quedas Con los dedos de la mano La verdad que sí Siete runas en esta zona Buah Mapa gigante Vale Hemos dicho Me iba a pillar el tema de la agilidad O sea que Eso es lo que vamos a hacer ¿Esto qué es? Flor de la fibra de buey La exótica flor de la fibra de buey Es muy especial por su propiedad Medicinales y alquímica Tiene que servir para algo ¿Y esta llave? Llave de la caja fuerte Abandonada Orilla del río Gente que hacemos ¿Puedo subir? Ahí o me dará problema El cabezón este Ahí está Ahí está Abierta Dame cositas Gracias Vale A ver ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Eliminar Eliminar Fecua de las angilas muertas Busca la caja un día Cerca de Ulding Telar Orilla del río Pues Espérate Así carga esto Estás mirando que todo estoy siguiendo ¿Vis? A ver A esto Tío si no lo podemos cargar Sin ningún problema A ver Ves con esto activado Por si acaso Hubiese aquí algo No No hay nadie No sé cómo se llega ahí La verdad Vale Espérate Que qué cosa He visto aquí ando un montón de flachas Esto Y ya todo ¿Cómo se coge esto de aquí? ¿Se puede saber? ¿Cómo coño se llega ahí? Ay Eso es con el Es con esto casi seguro Esto se coge con eso casi seguro Estoy Vamos Es que estoy ¿Cómo subo? La verdad que salta mucho más alto Total Que 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 corvo Pensaba que se iba a partir el cristal Digo Me lo hubiese enliado De una manera Chaval Casi Casi me caigo Tío ¿Cuántos talismanes hay? Tres Uy Este es corrompido Espérate Hostia Espérate Este se me interesa A ver Piel de bruja No Me han dado uno ¿Qué es? Este creo Reduce el daño recibido Es que es una mierda Porque tienen como Una cal y una Yota de arena ¿No? Como se suele decir Creo que ahí no llego Pero si hago así Aquí si llego Ok Es que no sé Cómo Vamos a Cómo voy a adoptar esto Calma Calma Creo que Espérate Creo que tengo Tenemos herramientas De circuito Calla Calla Ahí está ¿Qué me han dado? Jerome Ojo como yo Bueno yo no me llamo Jerome Pero parecido Que fue mercader En la época Dorada De Trappers Guard Aura Trafica Con objeto De mercado negro Difícil de encontrar Desde la seguridad De su apartamento Con vista al canal De la sombrería Evans Ten cuidado Con este equipo Es muy delicado Y se necesita Cierta habilidad Para manejarlo También hay letal Así que si no sigue Espacimiento adecuado Dejará de existir En una brisa Raz de ojo Han hecho falta Mucha mano izquierda Y mucho gasto Para conseguir la tecnología Así que insisto No sea imprudente Cuando el sistema Este instalado Y operativo No volveremos a ver Una anguila muerta Oscureciendo nuestra entrada El talar se convertirá En una fortaleza imprenetable Infórmame sobre cualquier Problema técnico Enfermero Trimble Hay aquí una llave For rent Vale Vamos a entrar al telar Un libro Si lo queréis leer Lo tenéis Mira fulminante Esto no me interesa Pero el telar Es un objetivo secundario Tienen contraseña Los homereleros Están organizando Pues tengo que buscar La contraseña ¿No? Los otros tienen Una contraseña secreta Para hacer Tear que utilicen Como base Como base ¿Cuál es la contraseña? Creo que se me ha olvidado Buen intento Rata Piérdete Vale Eh Tenemos que localizar La contraseña Vamos a escuchar A ver lo que dicen Esto que es Una moneda de 10 Si ves algo de acción Me avisas Calma Vente Hay aquí una runa En alguna parte ¿Puedo subir arriba del todo? Hostias Casi me reviento Aquí Me marca aquí Una cosa A otro virote ¿Cómo subo ahí arriba? Ahí lo veo Lo veo Lo veo Caja fuerte La llave abandonada O sea Perdón Llave de la caja fuerte Abandonada Perdón Vale Tengo que subir ahí arriba Todos los demás Han enfermado Ah No tengo la llave Hasta luego Espérate Creo que la cagada Este tío no tenía que haberlo matado O si Ah pues no No pasa nada Hostias Tera Llerón Hola Grif Espero que tu negocio beben Si te interesa Tengo una propuesta para ti El canal de Trapper's War Lleva un tiempo seco Suficiente para que la apreciada Fiebre de boi Brote en el fango Ninguno de los rufianos Que patrullan la zona Sabe lo especial Que puede llegar a ser la flor Así que no tengo competencia A la hora de recolectarla Además Los alquimistas Los filósofos naturales Que pueden utilizarla Ya no frecuentan este barrio A lo mejor Podría enviarte unos puñados De fiebre de boi Para que la apenda A cambio de una comisión Claro Y ayudarte a acceder al mercado De munición de Dapper's War Se ha desatado una guerra A gran escala Entre las bandas Así que la demanda es elevada Dime que te parece Llerón Eh A ver ¿Esto hace cuánto ha sido? Ostias Lo siento Llerón No voy a A cargar la partida Eso sí Hace un ratazo No voy a No voy a reiniciarlo Todo otra vez Pero teníamos la fiebre De buey esa Para dásela Ahí está Bolsita Con dinero Esto Que lo quiero también No tenemos que haber Hecho eso Pero bueno No pasa nada Error mío Mala mía Gente Estaba sufriendo ¿Sabes? Hay que Hay veces que en esta vida Hay que ayudar Tío A la gente Creo que sí Que puedo subir Allí Desde aquí Hasta aquí Voy a hablar con él ¿Tú quién eres? ¿Estás con ella? ¿Con ella? Delayla ¿Estás con ella? No No tienes Ninguna rosa ¿Qué me puedes contar Sobre Delayla? Yo antes fabricaba La ropa de los Coldwins ¿Sabes? Los quería mucho Sobre todo A la joven Emily Era un encanto ¿Conociste a la emperatriz? Era muy especial Tuve la suerte De ser su amigo Tenía un mechón de pelo De la joven Emily Me lo dio la familia Como recuerdo Cuando mis manos Se volvieron torpes Hizo Hizo Que saliesen Cosas de las sombras Cosas que me agarraban Aún siento Escalofríos En el cuello ¿Crees que estoy loco? ¿No? Quizá lo esté Me interrogó Y luego me tiró En un rincón Como a un rollo De tela No me pude maver Durante tres noches Mientras hacía Estas horribles marcas Que ves O eso me interesa A mí Estas marcas Luego me robó El único recuerdo Que tenía El mechón de pelo De la dulce Emily Emily ¿Dónde estás? Maldito Corvo Y maldita Delilah El Corvo no ha hecho nada El modisto Draper World Solía hacer ropa de lujo Para Emily Calwin Heredera del trono ¿Te importa que me lleve esto? Me interesa Me toqué Esto me lo llevo ¿Vale? ¿Qué dice la mía de mí? Queridísimo amigo Para mí Baila de disfraces En si te letras Estrasca medidas Exactamente iguales Excepto por el color Vamos a jugar A un juego Con nuestros amigos Me entristece La noticia Del deterioro De tus manos Y de los tiempos difíciles Que estás viviendo Ya que fuiste Mi primera lección A la hora De hacer los trajes Mencionaré Tus problemas físicos A mi médico Durante la fiesta Quizá pueda ayudarte De alguna manera Saludos cordiales Waverly Boyle Vale Modisto ¿Cómo Llego al otro lado? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Calma Lo que yo no sé Es cómo conseguir La contraseña Del telar Ah Espérate A ver Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Esto hace cuánto ha sido? Vamos a hacer este guardado A ver si es que todos van a revelar Información de la contraseña A ver Pillamos todo Que guarda Que pesados son Que pesados son Que pesados Los pesados Que son ¿Qué? ¿Tú qué coño Estás mirando? Que te ven Brinco A ver A ver A ver si se Dan la puñetera vuelta Y empiezan a hablar Habrán sido Las ratas Perdona Que es que estoy Estaré escuchando algo De Del maldito Traductor este Que quiero saber Cual es la Que no sé Cómo se consigue La puñetera No dice nada Revelador Tío Paso de vos a otro Paso de todo Paso de vos a otro Paso de todo Pues no sé No sé qué hacer No sé cómo Me equivoqué De botón No sé cómo Conseguí La contraseña Del telar Es que Lo buscaría En internet Pero A ver Lo voy a buscar Es que igual Es más adelante Es lo que os quiero decir Y estamos aquí Nosotros haciendo El payaso Bridge Much more El ar A ver si sale algo Es que no sale nada Ese es el problema Vamos a seguir Y ya está Vamos a seguir Y ya está Tío Yo no sé qué más Hacer No tengo la contraseña No sé No sé No sé No sé qué hacer La verdad A ver Anotaciones Hay muchas pistas De misión Pero La contraseña No me la sé Vamos a pasar A la otra zona A ver si es que En la otra zona Porque es que No lo entiendo El modito De drapeo Solía hacer Roperujo Para mí Y con algo Y le da El trono Es lo que hemos Lido antes A ver Vamos a ver Si nos hemos dejado Mira aquí Hay una runa Ahí Dos Dos Amuletos más Vamos a comprobar Si nos hemos dejado Algo aquí atrás Sí El telar Pero Igual no lo veo Pero yo ya está Lo fuimos A la otra zona A ver El rebelde Edgar Welfi Ha ahogado A un miembro De la banda Que es la leal Alice Y lo ha hundido En el río Cerca del Undine La he cagado Un montón La verdad Le he cagado Un huevo Ah Y también tenemos El Anillo de boda No sé por qué Lo tenemos No sé por qué Tenemos eso La verdad Pero Tenemos un anillo De boda A ver Este Talman Los Pirotas lanzados Los pirotas lanzados Por tu ballesta Causan mucho más daño A ver Una misteriosa figura Ha sido vista Estudiando El Undine Y su tripulación Pero se ha teletransportado Antes de que pudiera Investigar más Es verdad Estaba justamente aquí Esos nobles Arro Es con sus máscaras Nada me gustaría Más que robar sus joyas Y quemarlos Ahogarlos Es peor ahogarlos Es peor quemarlos Peor ahogarlos ¿Alguna vez has visto Arder a una persona? ¿Y qué hace? Se tira al agua Muy graciosa He oído que Lord Show Va a ir a la fiesta En barco Solo con dos Cuartaespaldas Esto es interesante ¿Cómo te enteras De esas cosas? Tengo mis contactos ¿Qué ha sido esto? Que venga alguien Aquí Ahí está el barco Wakefield estará Bajo cubierta Seguramente Mueren de un tiro No va a ser nada Comparado con lo que Lizzie tiene en mente Vale Edgar Wakefield Está a bordo De Lundin Ha puesto a las anguilas En alerta Desde que se rumorea Que Lizzie ha escapado De Coltridge La está esperando Se va a llevar Una sorpresa Cuando te vea Lo de los sustos Tío que me pegan Mis camaradas Me parece Me parece un poco Tocar narices Señor Hatton De nuestros saltos A las anguilas muertas De hace unos días Han sucedido varias cosas Interesantes Parece que Wakefield Se ha dedicado a buscar A los conspiradores Que apoyan a Lizzie Para expulsarlos O asesinarlos De forma espantosa Para dar ejemplo No creo que tenga Su banda bajo control Y las cosas No tardarán mucho En saltar por los aires Además Juraría haber visto anoche A una mujer acechando En los tejados cercanos Espiando a la anguila Me vivió mirándola Y desapareció sin más A lo mejor Tú lo encuentras En más sentido Oscar Una mujer No será nuestra compañera Billy Lark ¿No? Que le perdonamos La vida Al final No me he fijado Tío He ido muy rápido Es lo que me pasa A veces Que soy una ansia Viva A dormir Talismán de hueso Espera 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 Hay otra cosa Ahí abajo Pirates ¿No? Un lingote Creo Ah no Una lata La cague La cague Pero Salió más o menos bien ¿Y esto? ¿Y esto? Ahora Vamos a movernos Aquí Son anegados Esta peña Voy a intentar No matarlo A ver ¿Cuántas runas tenemos? Dos Que quería mejorar Yo Mira Voy a escribirme Esta habilidad En el nivel 1 Coge objetos animados A instancia Podrás Arramplas Con dinero Munición Llave También podrás Coger objetos Fuera de tu alcance Como botella O dispositivos De aceite O depósitos De aceite De ballena O perte un momento Porque esta es la cosa más útil Que hemos desbloqueado hasta el momento Podemos robar llaves Podemos meter documentos Robarle la cosa a los guardias Robar cosas Eso es la leche Espera En el nivel 2 Tira objetos Y cuerpos vivos Por un coste de mano Ligeramente superior Al de los objetos Inanimados Si hay enemigos Suficientemente cerca Podrás levantar Sin que ellos puedan Defenderse Ejecutarlo O estrangularlo Los cadáveres Y los cuerpos Inconcientes Serán transportados Automáticamente Esto es la Pollísima Vamos a usarlo Con alguno de estos A ver Por ejemplo Esto Mira ¿Por qué no puedo Cogerlo? Ah vale Mira Vamos a por ejemplo Esto Hola Que bueno Tío Que bueno Chaval Hostia Espérate Que la lío Sube Es la pollísima Esto A ver ¿Cómo pillamos Esta runa? ¿Será por aquí abajo? 100% Que hay aquí Este es un santuario Este es el Daud Te recuerdo Corvo Dejo su impronta En Coldridge Y a ti tampoco Te olvidarán fácilmente Que alivio La vida Ha sido especialmente Gris En Dunwall Últimamente En este asunto De las anguilas Quizá haya que ser Más diplomático Pero a largo plazo Unas ruinas Con humo Son un monumento Como cualquier otro Este hombre Quiere que lo destruyamos Todo literalmente Menudo perro Y un poco Lo que estamos haciendo Joder Es que quiero Quiero tío Que me den Lo del maná De estas de maná Bueno Podemos encontrar Un templo más Espérate Que esto Esto me da Un montón De dinero 50 A ver Aquí había un La caja hundida Está aquí Abajo que vamos A ver Para 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 Muero Y ya Todo Cinco talimanes De hueso Tío Hemos saltado Un montón De cosas ¿No? Las pásimas Te dan Todavía más salud Nada No sube ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo correr? Más por culo Madre mía Chaval Ahí está Ahora sí Estamos bien Hay otro De estos Aquí Hay otro Remedio Aquí De hueso Vamos a ir Vamos a ir A por él Come on Come on Come on Come on Come on Come on Ahora leemos Lo que tiene Confracernos Sube Por favor ¿Puedes subir O eres retrasado mental? Pregunto Vale Parece que no puedes subir Oye Me estoy agobiando bastante He de deciroslo Vale Vale Eh Madre mía Calma Vale Vamos a hacer un guardado Aquí Y creo que vamos a dejar El episodio Porque llevamos ya ¿Cuánto llevamos? Llevamos 40 minutos Eh Perfecto Momento perfecto Para dejarlo Como he dicho No iban a ser de una hora Los episodios Eh Vamos a repasar un momento Que es lo que nos queda Es que ya no sé Donde está el empleado De Rockwell El tío Ahora si queréis Fuera de cámara Me Me miro Donde está La La contraseñal Talar Si hay alguna manera De conseguirla Si Lo vamos a mirar Fuera de cámara Bueno gente Espero que les haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos mañana En el tercer episodio Hasta la próxima gente Chao 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 chao